Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y hoy continuamos con Irredeemable. El día de hoy el cómic nos revela unos secretos impactantes, pero antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del universo, Fernando Kennel. Muchísimas gracias Fernando por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí amigos míos, comencemos de una buena vez. En un helicóptero militar, Beth Noir y Gilgamos están siendo secuestrados. Es aquí donde aprendemos el nombre de este demonio, él se llama Orian, y Beth Noir quiere saber cómo puede confiar en él. La respuesta del demonio es que todavía no la ha matado ni a ella ni a Gilgamos. Él pretende que lo que Beth Noir le tenga que decir sea bueno. Si no le dice su secreto, ellos van a pagar. Beth Noir empieza con su historia. Ella siempre ha amado a Gilgamos. Es un hombre valiente, un guerrero, no tiene maldad en él. Siempre fue dulce y romántico, un gran caballero. Siempre la hizo sentir segura, y ese fue el problema. Con Gilgamos no hay misterios. Él se siente cómodo con todos, y se siente cómodo consigo mismo. Beth Noir empezó a pensar que quizás el confort estaba sobrevalorado. Por otro lado, Plutonian, cada instinto de ella le decía que había algo latente detrás de esa actitud de Boy Scout. Ella trató de no sentir curiosidad, pero ella quería ser libre de imaginar. Y un día, cuando Plutonian la salvó, ella cayó ante sus brazos. Beth Noir empezó a hacerle insinuaciones, y Plutonian no se sentía muy cómodo. Sin embargo, la mujer continuó insistiendo. Ella estaba encantada. Quería saber más de él. Así que fingió desmayarse. Plutonian la tomó en sus brazos nuevamente. Beth Noir le pidió ir a un lugar donde pudieran relajarse. Un lugar más tranquilo que los cuarteles de Paradigma. Tony le ofreció a su hogar para que descanse. Era un lugar que él mismo había construido. Para proteger a Beth Noir de las velocidades extremas, Plutonian la cubrió con su capa. Y así se la llevó. Esta era la primera vez que Beth Noir conocía este lugar. Y lo único que pasaba por su mente era que estaba a solas con Plutonian. No solo sin una misión, sino a solas con él, a su merced. Beth Noir se le ofreció en bandeja de plata. Y aunque Plutonian trató de hacerle pensar en Gilgamos, ella no quiso tocar ese tema. Beth Noir le contó a Plutonian que lo había estado viendo. Ella le pidió al héroe que no se contenga. Que se entregue a ella. Sin embargo, Tony no estaba de acuerdo. Si esto seguía escalando, podía ser que Plutonian la terminara lastimando. Pero Beth Noir quería correr el riesgo. Para suerte de Tony, él tenía una idea de cómo evitarlo. Un artefacto extremadamente raro en todo el universo. El grupo conocido como Narubinza lo hizo. Si esta vela se prendiera, Plutonian se convertiría en mortal. Los villanos la iban a usar para atacar a Sky City. Beth Noir le preguntó si es que alguna vez lo había probado. Pero Tony nunca tuvo la necesidad de hacerlo. Hasta este momento. Con la ayuda de este artefacto, Beth Noir pudo besarlo sin tener moretones. Pudo acariciar su cabello sin cortar su piel. Fue todo lo que ella había fantaseado. Era como un animal salvaje desencadenado. Y así siguieron hasta que el efecto de la vela terminó. Orion se siente decepcionado por esta historia. Él esperaba mucho más. Este secreto no es gran cosa. Aún así, Beth Noir insistía que este no era su secreto. Había algo más. Rápidamente, Orion dedujo lo que Beth Noir estaba ocultando. A él le parecía muy gracioso. Pero esta mujer había robado los restos de la cera. Esta cera es la única debilidad que Tony tiene. Y Beth Noir piensa entregarla a cambio de la vida de Gilgamos. Sin embargo, Orion sabe que hay otro secreto a pesar de que Beth Noir no quiere aceptarlo. Y piensa que ese secreto va a ser más prometedor. De regreso con los héroes, Survivor ha encontrado el ala de Gilgamos. Los demás piensan que Beth y Gil tuvieron una pelea. O aún peor, quizás Tony los mató. No obstante, Survivor ha visto huellas de vehículo. Plutonian no dejaría esas marcas. Y en estos momentos, Survivor se pregunta dónde está Qubit. De repente, el héroe llega. Él había estado trabajando con Encanta. Survivor pregunta si es que logró sacar la información. Lamentablemente, Qubit no ha podido hacerlo. La ha dejado en el laboratorio sin maneras de escapar. Qubit piensa que ella no irá a ninguna parte. Pero de pronto, su cuerpo empieza a desintegrarse. Mostrando un código binario, la mujer empieza a ser absorbida por un agujero. Qubit empieza a analizar el área. Determina que las huellas son de una aeronave militar. Usando su computadora, determina también que esta nave se encuentra en el campamento Benfield, a 52 kilómetros al oeste. Así que Survivor toma al resto de héroes y se dirige para allá. De pronto, nos encontramos en una casa en medio de la nada, donde se encuentran dos hombres y una mujer. Por alguna extraña razón, esta familia tiene carteles en el cuello y no emiten ninguna palabra. Cuando la mujer regresa a la mesa, se sorprende tanto que los platos de comida se le caen al suelo. En el comedor se encuentran Samsara y Plutonian. Tony parece conocer a esta mujer y a este hombre, que se llaman Anita y Loren. Esta es la familia Daniels. El hombre al cual Plutonian está alimentando en este momento se llama Joy, y ellos fueron la primera familia adoptiva que tuvo Tony. Los viejos Daniels adoptaron a Plutonian cuando tenía 5, y lo devolvieron cuando cumplió 7. Plutonian invita a la familia a sentarse en la mesa. El hombre le pregunta a Plutonian con dificultad cómo los encontró. La razón de esta dificultad para hablar, según Plutonian, es que esta familia no ha producido una sola palabra desde el día en que se fue. Tenían miedo que los oyera. Incluso después de que creció. Incluso después de convertirse en un superhéroe amado por todo el mundo, que sacrificó todo para proteger a la raza humana miles de veces. Aún así, los Daniels le tenían miedo, y a él le gustaría saber el por qué. Plutonian le ha contado un poco sobre esto a Samsara. Después de que la familia adoptara a Tony, Joey llegó milagrosamente. Samsara piensa que quizás sea esta la razón por la cual devolvieron a Tony al orfanato. No puede comprender por qué lo hicieron, de todas maneras. Alguien como Plutonian tiene habilidades que hubiera podido ayudar a estas personas. El esposo trata de explicarle a Samsara que Joey no nació así. Cuando trajeron del hospital a Joey, Plutonian rogaba por abrazarlo. Él juró que iba a ser cuidadoso, pero luego lo abrazó con tanta fuerza que las cosas no volvieron a ser iguales. De regreso con Survivor y el resto de héroes, han encontrado a Orihan y a sus amigos perdidos. Vol todavía recuerda a Orihan, el demonio cazador de otra dimensión. Él casi mata a todo paradigma. Ninguno en el equipo pudo vencerlo, solo Plutonian pudo. A Survivor esto no le preocupa, y ataca a Orihan a la distancia. Lo que los héroes no saben es que esto es parte del plan del demonio cazador. Les va a dar unas buenas noticias. Lo que ahora ha descubierto es demasiado dulce como para no compartirlo. Y si Beth Noir no dice la verdad sobre la pequeña Beth, entonces el demonio lo hará. Y eso los matará a todos. Muy bien amigos, de esta manera culminamos. Ya han habido bastantes cosas muy interesantes en este capítulo. Ya tenemos la debilidad del Plutonian, más o menos. Y es una vela misteriosa que lo convierte en mortal. Él usó esta vela para poder acostarse con Beth Noir y traicionar a Gilgamos. Aparte de esto tenemos otra revelación. Aparentemente Beth Noir está embarazada. O eso es lo que deduzco en base a lo que el demonio dice. Que hay una pequeña Beth. Normalmente cuando uno habla así se refiere a un bebé. El tema es si realmente Survivor va a ser suficiente para detener a este demonio que solo el Plutonian pudo detener anteriormente. Quizás eso lo veamos en el próximo capítulo. Pero por el momento esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar viendo Naughty Freaky TV. Y nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Suscríbete al canal!